Amor ¿Quién se estará llevando todo mi cariño? ¿Quién se estará portando como un remolino? Arranjando con fuerza todos los caminos Esos que no tracen para mi destino ¿Quién se estará sintiendo dueño de este mundo? Mancillando este amor tan grande y profundo Arranjando con fuerza todos los caminos Esos que no tracen para mi destino ¡Loco! ¿Quién, quién, quién se lleva mis besos? ¿Quién, quién, quién se roba mi vida? ¿Quién, quién, quién ¿Quién, quién, no me digas quién? ¿Quién, quién, quién se lleva mis besos? ¿Quién, quién, quién se roba mi vida? ¿Quién, quién, quién ¿Quién, quién, 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 quién? Amor ¿Quién se estará llevando todo mi cariño? ¿Quién se estará portando como un recolino? Arrastrando con fuerza todos los caminos Esos que no tracen para mi destino ¿Quién se estará sintiendo dueño de este mundo? Mancillando este amor tan grande y profundo Arrastrando con fuerza todos los caminos Esos que no tracen para mi destino ¡Loco! ¿Quién, quién, quién se lleva mis besos? ¿Quién, quién, quién se roba mi vida? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién? No me digas quién ¿Quién, quién, quién se lleva mis besos? ¿Quién, quién, quién se roba mi vida? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién? No me digas quién La línea del mix única y original Tucumán, Argentina